muy buenas tardes amigos de sentimientos pesqueros estamos en un nuevo vídeo para todos ustedes estamos con pablito alercia el rodri y nachito amigos de la casa ya frecuentes tenemos una pesquita bastante complicado por el día tenemos muchísimo viento muchísimo 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 viento pero hay que darle con toda para tener algunas capturas espero que les guste el vídeo y ya van a estar viendo las imágenes i i todo el chelil i lindo a fondo de la noche señor bien hermano muy lindo bichita al agua Mira mi hermano, es como si hablo de esa cañita Zarpada boludo Nachito en acción Estamos acá, acá al frente donde no pasaba nada y cuando levanto la línea para el tiro de nuevo me empezó a seguirle a cada lado en pejerrey Me encuentro una chorre de lata con la línea de vuelo casera Es el karma, sabía como lo estábamos filmando y suelto la mojara Oh mira como te está llevando hermano Mira el chilevato ¿Viene? No 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 Gracias por ver el video. 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 Vino Pescar. Gracias por ver el video. Gracias.